Por instrucciones de Ciudadano Alcalde, Gustavo Delgado, hemos iniciado hoy la primera jornada social en la comunidad de Maizanta, un sector popular, un sector que de verdad pues hemos sentido la gran necesidad por parte de la alcaldía de asistirlos y atenderlos. Aquí contamos con todo el equipo de Leandés, el equipo de Leandere, el equipo de todo el apoyo logístico de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, de Justicia Municipal, la gente de la Policía Municipal, también Protección Civil y aparte contamos con el apoyo de Lotería del Táchira, quienes han traído las unidades de odontología para atender a los niños. Aparte de la jornada social que tenemos acá de apoyo a la comunidad, también le brindamos peluquería, barbería, el apoyo del registro civil, en lo que se refiere a la jornada de partidas de nacimiento, de actas de matrimonio, de función, todo este apoyo se ha venido para acá, para este sector, por donde de nuestro ciudadano alcalde Gustavo Delgado, esperamos que sigan las comunidades brindándole el apoyo a la alcaldía y contar con todo el apoyo de las demás gentes, gracias a la empresa privada que nos ha apoyado también en esta iniciativa y esperamos seguir contando con el apoyo de los vecinos y de todos los sectores de San Cristóbal. ¡Gracias!